¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Un botiquín! No, no me está viendo Ah, vale, lo he visto ¡Ey, una corona! Vale, repara, tú repara, tú repara Que estás lejos, tú repara Perfecto para ti Vale, bien reparado, bien hecho, bien hecho ¡Qué buen servicio! ¡Ey, está en la casa, está en la casa! Está en la house ¡Felicidades! Aquí tienes tu medalla de Don Comedia Eh, Aaron, no me la juego Está haciendo muy bien, Aaron Grande Ahí, ahí te veo Te parece una puta secta ¡Es gilipollas! Y la he visto, y la he visto Y la he visto El dinero viene y va Pero lo más importante en la vida Siempre será mi familia ¡Salud! ¡Salud! Me está viendo, me ha visto, mierda Nada, los cojones Venga, estaba por culo El que ahora me está campeando ¡Eh, tú! ¡No, no, no! ¡No vayas por ahí! ¡Por ahí no! 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 ¡Te la vas a comer! ¡Tres! ¡Pollas! ¡Hostia! ¿Me autocuro? Sí, claro Pero, hombre, a ver Depende de donde esté, ¿sabes? Nada, que estoy justo ¡Hola, niño! ¡Ah, mierda! ¡Mierda! ¡Virgencia santa que estás en el cielo! ¡Santifica o sea tu nombre! ¡Proclamados los credos de la mar! ¡Ah! ¡Señores y señores! ¡Me afuna! Ya está ya muerto ¡No te puede colgar una! Pazuno, tus amigos y tus oscoláis en un hospital abandonado Pazuno, tus amigos y tus oscoláis en un hospital abandonado Pazuno, tus os separáis y empezáis a escuchar ruídos y empezáis a huir Paso 3 ¡Te atraca! Paso 4 ¿Ves a todos tus amigos y seres queridos morir? Paso 5 ¡Muerdes! Ahora el Meme de la Semana. ¡Magnito! ¡Vamos a jugar un fútbol! Estoy muy cansado. ¡Cansado! Con esto no falle. Antes de todo os pediría que compartierais este video, que suscribierais y darle a la campanilla para más contenido.